Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo sobre la selección mexicana. Periodista hondureño dice que en Honduras hay más jugadores con talento natural que México, Guatemala, Estados Unidos y todos los países de CONCACAF, solo que por la pobreza se pierden en el camino, pero escuchemos al periodista. Recién la modelo de tienda Charlie nos hablaba de la Academia del Betis en El Salvador, pero no solamente hay academia en El Salvador, en Guatemala desde hace ya varios meses le dieron la bienvenida a la Academia de la Juventus, como trabajar como lo hacen en Italia, bajo la metodología de los mejores equipos del mundo, 5 diferentes sedes en Guatemala, 5 diferentes sedes en Guatemala, kilómetro 18 y medio Carretera El Salvador en el gimnasio Sporta, zona 16 Colegio Suizoamericano, zona 10 Colonia Militar, Condado Naranjo del Colegio Agustiniano y la Antigua Guatemala. Y en Honduras está la Academia de Real Madrid, pero no sé dónde practican. Esto es otra cosa. La Juventus en Guatemala. Y bueno, cuando uno está en Italia, uno no sabe realmente y mucha gente no sabe cuál es el nivel futbolístico que hay en los países. La Juventus lo hace con el interés de encontrar algún buen jugador que después pueda ir a la Juventus. Será difícil, costará mucho tiempo. En Honduras, si la Juventus o el Milan o cualquier otro equipo abre una academia, así como esta que tiene 5 sedes en Guatemala, con mucha velocidad va a poder exportar jugadores. Porque en Honduras brotan los futbolistas buenos, pero se pierden en las drogas, en la delincuencia, porque no tienen acceso a la comida, porque no tienen acceso a la educación. Yo sé que Guatemala es un país muy pobre, no tan pobre como Honduras, pero pobre, especialmente en las afueras de la ciudad. Pero el talento futbolístico no se produce en Guatemala, se produce en Honduras. En Honduras hay más talento futbolístico natural que en México, que en Estados Unidos, que en todos los países. Solo que aquellos países son países más desarrollados, que entienden lo que es la parte científica del deporte, cosa que en Honduras no se entiende y probablemente no se entenderá, mientras no me hagan caso. Entonces, estos países, Guatemala, El Salvador, usted verá, y de repente nos vamos a asombrar y para la eliminatoria del Campeonato Mundial del 2026 o del 2030, los espacios para ir a una Copa del Mundo los empiezan a ocupar estos países que tienen estos desarrollos. Te los estoy diciendo con antelación. Por suerte, yo grabo todos estos programas y después recurro a ellos para recordar lo que dije en tal fecha. Hoy lo dije un 17 de julio de 2022. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.